TBSD TBSD TV Cartago Digital Demortivo Así que 3 a 2 el marcador ganó al equipo local Buen juego, buen juego Buen juego, sí, triplete de Greybin Rojas Así que aquí vienen unos grandes Este muchacho es increíble lo que vamos a conversar con él Con Eric Marín Eric, ¿qué tal? Gusto en saludarte, feliz tarde Gracias, igual ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda esa salud primero? De lo más bien, gracias a Dios Todo va caminando de lo más bien La verdad no me puedo quejar hasta el día de hoy Todo ha ido de la mejor manera Gracias a Dios con todo esto, verdad Que estamos con esta pandemia a nivel mundial Entrenan mucho O entrenas una o dos veces por semana Con este equipo de pavas ¿Cómo haces para participar de los días domingos? No, entre semana Como le digo, sí tengo que salir a trabajar Porque tengo que Gracias a Dios estoy empezando a hacer una Tipo academia Estoy entrenando muchachos También hago trabajos funcionales Entonces, lo que tengo que hacer es salir Y tener los cuidados necesarios, verdad Siempre cubrebocas No estar donde hay mucha multitud Pero después de ahí Como le digo, no me puedo esconder No puedo tapar el sol con un dedo Hay que hacerle frente a esto Sí con las normas necesarias Y con el equipo no, se entrena Yo creo que todos estamos claros De que hay que cuidarnos entre todos Para poder entrenar Para poder asistir a los partidos En los partidos Igual, los protocolos que se usan Aunque no son los Yo siento que no son los adecuados La verdad Yo que estuve ahí al lado Yo que estuve en el hospital Realmente sé lo que es un aislamiento Sé lo que es un protocolo Entonces, la verdad Estos que hacen aquí No me parece que sean buenos Pero bueno Igual, hay que respetar Porque si no Se llevan multas de la nada Entonces, al final de cuentas Usted no sabe si es que se están cuidando O es que están buscando Llinarse los bolsillos de dinero Pero bueno Es lo que hay Y es con lo que hay que hacerle frente ¿Y qué han dicho los médicos En este sentido Con la enfermedad que usted tuvo? Me parece que Ya dicen que estás curado totalmente ¿O qué te han hablado de ellos, Eric? Sí, ya la enfermedad es aptina Siempre de la mano de Dios Que todos los resultados sean buenos ¿Verdad? Tengo la otra semana Tengo laboratorios Entonces Todo va ahí Poco a poco No puedo descuidarme Yo Desde ahora Desde el momento en que a mí me dijeron Que tuve cáncer De ahí mi vida cambió Cambió para muchas cosas Cambió para bien Cambió para Para el tema de salud Ahora yo ya Soy una persona Este Con Que tuve cáncer Entonces ya tengo que tener Cuidados cada seis meses Cada año Cada tres meses Cada vez que ellos Manden Igual Hay que tener mucho cuidado Con las gripes Y todo eso Al principio Que yo estaba muy bajo defensa Sí fue un poco Fue un poco difícil Cuando yo salí del hospital Ya pude empezar a Poder mezclarme con las personas Se vino lo de la pandemia Entonces sí fue Fue muy difícil Porque Yo dije Vengo saliendo del cáncer Y todo Y ahora viene esto De la pandemia Entonces si a mí me daba Seguramente no me iba a contar El cuento ¿Verdad? Pero no Gracias a Dios Y aquí estamos Dios es Es bueno La verdad A mí me ama Porque Él es el único Que me tiene aquí Y él es el que me tiene aquí En la cancha Yo le dije a él Cuando estaba en el hospital Que la voluntad de él Yo la iba a hacer Si quería que volviera a jugar O me pasé a un lado Una vez por todas Y De la noche a la mañana Un día me llamaron En Aceví No me senté nada Le estuve jugando un tiempito Después no Seguramente no les gustó Lo que vieron Porque tenía más de dos años De no entenada Y ese torneo Era en tres meses Y no pude darle seguro Lo que ellos esperaban En tres meses Entonces No quisieron contar conmigo Entonces Igual La vida continúa Ahora Estos muchachos de Pavas Que me dijeron Para venir Hay que seguir trabajando Hay que esperar Que también personas Nos lleguen a apoyar A patrocinar Para que Podamos tener canchas Para entrenar Poder tener uniformes Porque todo se costea Entre nosotros mismos Entonces Y siempre en esto El fútbol es bueno En especial En un barrio Como es Pavas Que sabemos Que hay mucho conflicto Y saber que un grupo Hay muchachos Veinte muchachos Quieren salir de eso Lo mejor sería Como que llegue alguien Y diga Mira yo les voy a ayudar Vamos a hacer esto Y esto Entonces Para que la comunidad Porque en Pavas Hay demasiado futuro Hay demasiado futuro Entonces Pero No ven más allá Nada más ven lo que ven En la tele El conflicto que hay Pero no Pavas es un lugar muy Muy bonito Yo he vivido toda mi vida ahí Entonces me he criado ahí Y tengo amigos ahí Buenos amigos Que tomaron malas decisiones Pero Pero igual Al final de cuentas Este Yo me incliné por otro lado Entonces Gracias a Dios Estoy aquí ahora Todavía jugando Y tratando de hacerlo Por más tiempo Pero Lo vi corriendo Los noventa minutos Ajá Eso es lo que Lo que hice uno Una persona Todo lo que pasó usted Todo lo que pasó usted Con ese cáncer Y ahora verlo aquí Jugar Y correr en esta cancha Aquí de Dulce Nombre en Cartago Los noventa minutos Corrió usted Eric Si, si Es Es el deseo Yo le digo a los muchachos Que cuando uno Va a hacer algo Tiene que hacerlo con el corazón Si uno pone el corazón En todo Siempre lo va a hacer con ganas Si usted viene Por cumplir un horario Por cumplir algo Es mejor no venir Porque usted no lo va a hacer Y no se va a sentir comprometido Yo me siento comprometido con ellos A pesar de lo que Haya hecho en el pasado Yo aquí vengo a correr Vengo a portar Como uno más de ellos Y igual Les digo Les demuestro Que no me gusta perder No me gusta Este Salir derrotado Entonces Este A lo largo de mi vida En el fútbol Y en esta lucha que tuve En los últimos años Este No me dejé vencer Y yo creo que esta no va a ser la sección Que bueno Que bueno Que mensaje le darías a la A los jóvenes Ahora que nos están viendo A través de TV Cartago No Que Que luchen por sus sueños Que nunca Este Bajen los brazos Que la vida Es muy corta A veces A veces no sabemos Cuando Cuando nos llaman A la puerta Y nosotros no estamos preparados Entonces siempre hay que prepararse Independientemente De que De que Pidamos Yo creo que uno le pide a Dios Y le pide a Dios Un cargo Porque es que Porque es que No puedo transportarme Pero Dios le da A usted un trabajo Y usted se enoja con Dios Porque lo que usted quería Era un cargo No un trabajo Entonces Dios De muchas formas A uno Le habla Y le ayuda Entonces hay que hacer eso Hay que luchar día a día Este Ponerse metas A corto Y a largo plazo Este Entonces en este año Y la idea a mí era jugar Era jugar Era estar ahí Aquí estoy Yo la verdad Sueño todavía Con volver a primera No sé si sea una idea loca O qué Pero yo lo sueño Quiero retirarme jugando En primera división Este Y hacerlo Como lo hice tantos años Yo no quería retirarme En una firma de hospital Eso la verdad Me dolía mucho Entonces Este No Les digo que luchen Que luchen por sus sueños Nadie Les puede decir que no Yo creo que Que esas palabras De motivación Uno las encuentra De donde sea Yo creo que uno tiene que buscar La más mitad Valora más las cosas De los seres queridos De las personas que están Porque en esto Muchas personas Se fueron de mi lado Y Muchas personas llegaron también Entonces Al final de cuentas Dios me quitó Lo que me estaba Pesando en mi cuerpo Y Te dejo personas nuevas A ayudarme a caminar Entonces La verdad Muy agradecido Con todo lo que ha pasado Y las personas que me ayudaron Por último Siempre los hermanos Andan juntos En los equipos Ustedes tuvieron en Limón No sé si usted pasó Por el Cartaginés También Bueno Pasaste por el Cartaginés Últimamente Yo los vi En En Acerrí A los dos A Miguel y a usted Y Miguel haciendo sus tiros libres Que no los pierde Ahora usted en Pavas Y Y Y Miguel en En Barrio México Sí, sí Miguel estaba aquí Pero Gracias a Dios Le salió la oportunidad De Ciudad de México Miguel tiene mucho Mucho por quedar Todavía este fútbol Y no Hablo solo en segunda Hablo en primera edición Pero oye A veces Este No sé qué es lo que ven O qué es lo que Lo que buscan Y este Aquí estábamos Pero dichosamente Le salió una oportunidad mejor Entonces Y aprovecharla él Y nosotros Apoyarlo desde la casa Muy bien Gracias Eric Un placer de haberlo Saludado Que cosa más interesante Que cosa más interesante De Eric Marín Sí, señor Saludado